Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Alejandro por si no me conoces. Si eres nuevo por acá te invito a suscribirte al canal dándole clic al botón que dice suscribirse abajo de este video. Como vieron, el fin de semana pasado les compartí un video que fue muy interesante porque se trataba básicamente sobre las carreras y los tiempos apretados que tengo en muchas ocasiones para poder cumplir con mi trabajo normal, con la vida que uno tiene, con el trabajo de YouTube y bueno, muchas cosas más. Entonces, este fin de semana quiero hacerles un video parecido pero muy diferente, en muchos sentidos. Les voy a estar compartiendo lo que es mi sábado porque no me sentí bien con el video de la semana pasada dado que dejé de hacer muchas actividades que me hacen bien a mí para tratar de cumplir con los compromisos. Entonces, nada, hoy me levanté mucho más temprano, hoy es sábado y hoy sí voy a ir al gimnasio. El fin de semana no fui, como vieron, les edité el video hasta las 3 de la mañana por cumplir con ustedes. Entonces, este sábado me tiene que dar tiempo a hacerlo todo, incluyendo ir al gimnasio, que es algo que me gusta mucho y que además es algo por lo que uno paga, así que también como que tiene que aprovechar. Entonces, nada, voy a ir al gimnasio. Cuando regrese, tengo que hacer varias cosas en la casa. Ya les adelanté la edición del video y eso es algo que tengo que terminarles también porque por la noche tengo un compromiso que hacer. Entonces, tengo que apurarme para hacer las cosas hoy. Les comparto mi rutina que les puede servir a algunos de ustedes. Comienzo mi entrenamiento calentando el cuerpo en los aeróbicos, haciendo un poco de bicicleta y comienzo con ejercicios de espalda. En este caso, estoy haciendo estas dos variantes para trabajar ese grupo muscular y por último, este tercero que es como el reno. También tengo incluido este otro ejercicio para ese grupo muscular. Un bailecito intermedio ahí como para relajar. Y ahora vamos a hacer bíceps con polea que es un ejercicio que me gusta mucho desde siempre. Luego hacemos el bíceps, pero con mancuernas, bíceps martillo creo que se llama. Y por último, trabajamos los abdominales con estos dos ejercicios que lo trabajan muy bien y ya los he hecho otras veces, así que me siento cómodo haciéndolo. Y terminamos el entrenamiento del día de hoy con un estiramiento. Bueno gente, ya salimos del gimnasio. La verdad que fue bastante productivo. Hice bien, hice bien en venir. Pensaba que tenía que hacer piernas, pero no. Al final, lo que hice fue espalda y bici. Por suerte ya me sé bastante las máquinas. Aunque solamente llevo menos de un mes o casi un mes, creo, a ver. Sí, un mes. Algo que tengo pendiente, como que es como una deuda con el gimnasio, sería el tema de la ropa. ¿Por qué les cuento? Porque yo voy con este pullover que tengo aquí abajo, que eso para nada es una tela de esta que estira adecuada para el gimnasio. Y voy con ese jean, no sé, no jean no sería, sería jogging. Jogging le llama acá. Que es como... Bueno, esto que tengo puesto para abajo gris, no sé qué nombre tendría. Y llegué. Bueno, déjame terminar de explicarle porque se me cortó la idea ahí. Lo que les decía era que tengo esta ropa de gimnasio, pero no es la más adecuada. Entonces, lo mismo pasa con el show, con el pantalón. Lo que pasa es que en los horarios en los que yo trabajo, como la mayoría de las personas, son los mismos horarios en los que están los locales comerciales abiertos. Entonces, no puedo ir y salir a buscar. Entonces, los sábados por la mañana que también abren, estoy complicado. Yendo a gimnasio porque hacen las cosas a la casa, adelantando la edición del video. A veces como que se me complica. Entonces, estoy yendo casi un mes ya al gimnasio y estoy yendo con esta misma ropa. Entonces, estoy buscando ropa adecuada, esa que estira, que es como más fresquita. Nada, señores. El caso es que estoy yendo a gimnasio con esta ropa que no tiene nada que ver, pero no nos vamos a detener por eso porque que no sea por fuerza de voluntad. Así que ya saben, háganlo, aunque les cueste, pero háganlo. Voy a ponerme a comer para después editarles el video y voy a comer este guiso. Tiene carnita, chorizo y un poco de verdura. Yo a todo esto le llamo caldosa. Esto es como la caldosa de Cuba, todo lo que una olla es precioso, toda esa carne, esos vegetales por ahí, eso yo le llamo caldosa. Así que como el frío que hay, eso viene muy bien al cuerpo. Ahora voy a ver si me preparo porque voy a ir como es sábado por la tarde y ya todo cerró como lo habías explicado. Entonces voy a ir a ver si voy a buscar ahí está el cuello como queda torcido. Ahí voy a ver si busco un regalo de cumpleaños para una amiga que la voy a ver hoy por la noche. Así que nada, vamos a ir a buscar algo del súper. Déjenme saber en los comentarios qué sería para ustedes un buen regalo de cumpleaños. Por lo menos a mí me gustan hacer regalos tipo sencillos pero que sean útiles y prácticos. Mira, justo encontré estas bolsas de cumpleaños. Tiene el nombre en azul y esta otra en rosa pero le voy a llevar esta en azul. Cuesta 69 pesos y vamos a ver ahora qué le podemos echar adentro. Bueno, ustedes van a decir Alejandro es el único que compra una bolsa y después compra el regalo. Sí, bueno gente voy buscando las cosas y según las vaya encontrando las voy cogiendo. Miren, les voy a contar algo. Ya yo les tengo comprado un antifaz de dormir que es de oso panda y acá encontré unas cosas de panda que también creo que les va a hacer un buen juego. Miren, acá encontré estos vasos que tienen como un panda durmiendo que cuestan 57. Vamos a llevar dos así que sería el doble. Y están estas velas personalizadas pero acá arriba encontré estas otras velas que también tienen pandas. Entonces lo que voy a hacer es llevar estas también. Y bueno, ahora estoy en la sección como de juguetería, peluches y papelería y escolares como ven aquí. Y le estoy buscando un regalo pero es como un poco difícil. Por eso a mí no me gusta comprar en supermercados por lo menos regalos de cumpleaños pero bueno. Como les dije me quedé sin tiempo y tengo que buscarle algo aquí. Ya como por lo menos encontré esas tres cosas de panda vamos a ver qué más puedo encontrar. Eso porque lo encontré no porque tenía pensado regalárselo pero bueno vamos a ver cómo armamos el regalo. Bueno, no encontré muchas cosas pero vamos a ir a la vieja confiable que son los bombones y vamos a elegir este de acá que cuesta 2,60 y 2,26 y ya los he probado otras veces y está rico. Mira, algo que a mí me gustó siempre regalar son los vinos y tengo todo este estante de vinos acá pero lo que pasa es que yo tengo cero cultura en vino. No sé cuál es rico cuál no es rico entonces claro me cuesta regalar porque para regalar algo que no sé bien cómo es como que me aguanto por esa parte acá tenemos un Garzón un Don Pascual Alma Mora hay varias hay varias hay varias marcas acá el que lo sepa y me voy a dejar en algún comentario algún vino rico que pueda como que regalar déjenmelo saber en los comentarios que los voy a estar leyendo y los voy a tener en cuenta para mi próximo regalo aunque ahora pensando un poco otra cosa que puedo regalar sería un ron Habana Club porque sería algo como que de Cuba y a ella le gusta preparar tragos como mojitos y ahí tal así que ese sería un buen regalo deja ver si acá hay ron Habana Club si lo encuentro le voy a regalar eso aprovechar y agarrar una bebida porque tenemos que llevar también miren encontré esta otra parte de bebida y de ron y no encontré el Habana Club solo encontré esta variante pero no es la que yo estoy buscando para hacer los mojitos y los tragos yo estoy buscando el otro el que es blanco este es como pintado y esta no me gusta también encontré esta como rositas de maíz hecha allá que tienen pandas afuera se los podría regalar pero no sé si sería demasiado panda igual acá en los cumpleaños los uruguayos menos los que he visto hasta ahora como que no suelen comer rositas de maíz o pop en el cumpleaños sino más bien como que pican otras cosas y llegué gente bueno al final las papas y los doritos los cambié por este pub que es de papas con maní y palichip porque salía más en cuenta y traía más cantidad lo que venía pensando que me preocupa mucho es me parece que los bombones no caben en la bolsita vamos a hacer la prueba ahora bueno y algo que quería comentarle que como muchos de ustedes siempre me están preguntando por precio le voy a decir cuánto me salió todo al final fue esto que es el regalo la bolsita con los bombones los vasos y las velas de cumpleaños esta bebida el paquete de picada de papita maní y esas cosas esta es una esmerada de frutilla que la compré para acá para la casa y dos alfajores todo esto me salió mil donde está el precio mil 57 pesos que vendrían a ser 26 dólares entonces ya saben así están los precios aquí en Uruguay y bueno llegó la hora así que nos vamos para el cumpleaños mire este es el antifaz que les había dicho que era de panda así que todo el regalo va a ser de panda y bueno gente espero que les haya gustado el video nos vemos la semana que viene sin falta no se olviden suscribirse al canal regaladme un like y compartid el video en todas sus redes sociales nos vemos chao 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 chao